Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Un poco de ciencia y algo más. Hoy vamos a hablar de una fruta deliciosa y refrescante que no solo sabe increíble, sino que también es un aliado natural para tu piel, el durazno. Esta fruta está llena de antioxidantes y nutrientes esenciales que ayudan a mantener tu piel saludable, radiante y joven. Quédate con nosotros para descubrir todos los secretos del durazno y cómo puede mejorar tu bienestar. 1. Propiedades nutricionales del durazno. El durazno, además de ser una de las frutas más populares por su sabor dulce, está lleno de nutrientes que aportan grandes beneficios a tu salud. Es una excelente fuente de vitamina C, un poderoso antioxidante que juega un papel clave en la producción de colágeno, la proteína que mantiene la piel firme y flexible. Además, los duraznos contienen vitamina A, que ayuda a regenerar las células de la piel y a mantenerla suave y lisa. 2. Antioxidantes que protegen la piel. Los antioxidantes son compuestos que protegen nuestras células del daño causado por los radicales libres. ¿Qué significa esto para tu piel? Los radicales libres son moléculas inestables que pueden dañar las células de la piel, causando envejecimiento prematuro, arrugas y manchas. Afortunadamente, los duraznos están llenos de antioxidantes como los flavonoides y la vitamina C, que ayudan a neutralizar estos radicales libres, manteniendo la piel más joven y saludable por más tiempo. 3. Hidratación para una piel radiante. El durazno también es una fruta muy rica en agua, lo que lo convierte en una opción ideal para mantener tu piel bien hidratada desde adentro. La hidratación es clave para una piel suave y sin imperfecciones, ya que una piel deshidratada tiende a verse opaca y cansada. Comer duraznos regularmente puede ayudar a mejorar la textura y el brillo de tu piel, dejándola con un aspecto más fresco y saludable. 4. Beneficios anti-envejecimiento del durazno. Los duraznos no solo ayudan a mantener la piel hidratada, sino que también combaten los signos del envejecimiento. Gracias a su contenido en antioxidantes, esta fruta ayuda a reducir la aparición de arrugas y líneas finas, dándole a la piel un aspecto más joven. Además, la vitamina A en los duraznos contribuye a la regeneración celular, promoviendo la renovación de la piel y mejorando su elasticidad. 5. El durazno en tu dieta para una piel sana. Para aprovechar todos los beneficios del durazno, puedes incorporarlo fácilmente en tu dieta diaria. Puedes disfrutarlo fresco como snack, agregarlo a tus ensaladas o batidos, o incluso usarlo como ingrediente en postres saludables. Comer duraznos no solo te ayudará a tener una piel radiante, sino que también te aportará una dosis de energía y nutrientes para todo el cuerpo. 6. Aplicaciones tópicas del durazno. Además de comer duraznos, también puedes utilizar esta fruta directamente en tu piel. Las mascarillas naturales hechas con durazno pueden ayudar a suavizar e hidratar la piel. Solo tienes que triturar un durazno maduro, mezclarlo con un poco de miel o yogur, y aplicar la mezcla sobre tu rostro. Déjala actuar por unos 15 minutos antes de enjuagar. Esta simple mascarilla te dejará la piel suave y radiante. 7. Más beneficios para la salud general. El durazno no solo es bueno para la piel, también tiene otros beneficios para la salud general. Su contenido en vitamina C fortalece el sistema inmunológico, mientras que su fibra ayuda a mejorar la digestión y prevenir problemas como el estreñimiento. Además, el potasio en los duraznos ayuda a regular la presión arterial y a mantener un corazón saludable. El durazno es mucho más que una fruta dulce y jugosa. Es un verdadero aliado para mantener una piel sana y joven, gracias a su alto contenido en antioxidantes, vitaminas y agua. Además, sus beneficios se extienden más allá de la piel, ayudando a mejorar tu salud en general. Así que la próxima vez que quieras un snack saludable, opta por un durazno. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like, suscribirte a mi canal y compartirlo con tus amigos. Nos vemos en el próximo vídeo aquí en Un poco de ciencia y algo más.